Y siempre la línea latina, la línea bailable, siempre Hanser lo que saben que es explosión en el escenario, definitivamente va a estar en el disco y este es un gran proyecto que tengo para este año, que le estoy echando todos los kilos y de verdad que pidiéndole mucha ayuda a Dios para que salgamos victoriosos como ha sido hasta el día de hoy y que la gente sobre todo tenga un material digno y de mucho valor en sus manos. Y ese mismo cariño, dedicación, trabajo que pones en lo que haces Hanser es lo que hace que la gente te quiera tanto, porque te quiere mucho la gente, de verdad. Ah, transmitís algo muy lindo, te queremos aquí también, es tu casa, lo vuelvo a decir. Nos da mucho gusto cada triunfo, cada paso, cada cosa que haces y nada, me quiero despedir en este programa con tu video, ¿te parece bien? Excelente, adelantarles rapidito a la gente que ya lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, en las redes sociales, arroba Hanseroficial, hay fotos, está el link del video, muchísimo más material de este lanzamiento que hice. Gracias Tuti por la oportunidad de saludar a la gente. La traición es para ustedes y con esto nos despedimos, mi más reciente sencillo, que lo disfruten. Chao. Chao. Estoy sufriendo, estoy llorando desconsolado, por la traición de esa mujer que me ha engañado, arrepentido de haberme enamorado, y para mí este amor ya está terminado. Y así te amé, sin preguntar, por la ilusión del mundo dejar, hay por este amor, solo los dos. Y me aferré, y me aferré a no mirar, abrí la puerta y dejé pasar, hay esta traición, que hoy sufre mi corazón. Esta noche olvidó todo el dolor que sentí por ti, y todas las lágrimas que el rencor no deja salir. Un punto final a la historia que pensé construir, con esa mujer que rompió la vida que yo le di. Ay, que yo le di, ay que yo le di, ay que yo le di. No estaré llorando por ti, hoy he comprendido por fin, que el amor que un día sentí, no fue suficiente para ti. No, 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 no me pidas perdón, no digas, no fue mi intención, comprende que esto se acabó. Y así te amé, sin preguntar, por la ilusión del mundo dejar, hay por este amor, solo los dos. Y me aferré, y me aferré a no mirar, abrí la puerta y dejé pasar, hay esta traición, que hoy sufre mi corazón. Esta noche olvidó todo el dolor que sentí por ti, y todas las lágrimas que el rencor no deja salir. Un punto final a la historia que pensé construir, con esa mujer que rompió la vida que yo le di. Ay, que yo le di, ay que yo le di, ay que yo le di, ay que yo le di, no, 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 no. ¿De quién? De Hansel, hoy olvido esta traición. Estoy sufriendo, estoy llorando desconsolado, por la traición de esa mujer que me ha engañado. Guatevisión presentó